Cultura Ignacio Espinoza Cárdenas coordina el taller de pintura en el Centro Cultural Guamantla. Más de 20 niños, niñas, jóvenes y señoritas se dan cita para aprender las diferentes técnicas, como André Minero García, quien ve el taller como esparcimiento. Llevo alrededor de dos años y medio, me gusta porque como que me distraigo y me salgo más de la rutina de la escuela y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aparte me gusta todo lo del arte y todo eso. De hecho, antes estudiaba piano, pero pues probablemente ya no puede estar y pues me gustó, bueno, me llamó la atención pintura y decidí pues pasarme al taller. Los participantes del taller inician la experiencia trabajando el lápiz, posteriormente el trazo. Apenas aproximadamente dos años descubrí que era una de mis grandes pasiones, dice Dafne Cecilia Espinoza Jiménez. Me gusta mucho dibujar al lápiz porque el lápiz es muy expresivo, sacas muchos tonos de él y con ese te expresas muy bien. Es un taurino, es para una exposición que estamos, está programada y bueno, también me gusta a los toros porque en ellos se encuentra un arte que muchos no sabemos observar. Los alumnos poco a poco van manejando las diversas técnicas de la pintura hasta dominarlas. Tinta china o café, posteriormente pastel, acuarela, acrílicos, óleos y estilógrafo. El taller de pintura del Centro Cultural de Huamantla se imparte lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas. El Centro Cultural se ubica frente al Parque Juárez en el centro de la ciudad. Para Sistema de Noticias, Edith López.